Tremendo avance de las nuevas derechas en Europa. Llegan grandes noticias desde el viejo continente. Las nuevas derechas han arrasado en las elecciones europeas y le han puesto un freno a todos aquellos que empujan la agenda 2030. Una agenda inhumana diseñada por burócratas para beneficio de burócratas. Hace unos meses nos paramos frente al poro de Davos, principal exponente de la agenda 2030, y le dijimos que continuar este rumbo occidente se encaminaba a su extinción. Los pueblos de Europa han hablado y han revalidado con su voto nuestra visión, a pesar de los llantos de los progresistas locales e internacionales, periodistas y políticos que cuestionaron el nuevo posicionamiento de Argentina para disfrazar sus intenciones globalistas. Revisen quienes atacaron con vehemencia nuestro discurso y encontrarán allí los representantes en Argentina de esa agenda nefasta que hoy ha sufrido una enorme derrota. Hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil callados, decía el general San Martín. Vaya que hemos gritado. Occidente debe recuperar las banderas que lo convirtieron en el proceso civilizatorio más próspero de nuestra historia. La defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Hoy dimos un paso fundamental en defensa de nuestras ideas. Viva la libertad que hará.